Brindado el día jueves próximo pasado, al día lunes, se llevaron a cabo un total de 64 operativos, lo que nos permitió identificar a 474 personas, un total de 452 vehículos. Se detuvieron 8 personas y se secuestraron 2 vehículos por infracción al artículo 205 y 239 del Código Penal Argentino. Se llevaron a cabo 8 allanamientos en distintas causas, con el secuestro de 3 armas de fuego, se demoraron 6 personas en averiguación de delito, de antecedentes, y una persona demorada en fragante y delito.